La barranza hacia un sector donde están los grandes soqueros, los grandes productores, los grandes latifundistas, los grandes terratenientes. Aún y para que puedan hacer un mermego y eliminar la balanza a lo mismo. Si buscamos una manera de producir más efectiva en la producción de carne en animales, nos buscamos los frutos de alta proteína, pero la más efectiva y, por lo tanto, la más productiva es la soya. Esta es la ley de poder. Si se puede aumentar, va a aumentar sin ningún problema. Algo que no está en la fiesta, es la lucha de los trabajos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La industria ha sido llamada la industria más destruida en la historia de la humanidad. Pero después de todo, todo lo que hacemos es alimentar a la gente en la tierra, ¿verdad?